El Cerro del Teúl El recorrido virtual del sitio con modelos 3D, audios y galerías fotográficas. Con la aplicación Explora Cerro del Teúl, disponible para sistema Android, se establece un diálogo directo con los públicos que llegan a esta nueva zona arqueológica. ¿Quiénes padecen alguna discapacidad matriz? ¿Quiénes padecen productos multimedia que resultarán atractivos para todo tipo de visitantes? El desarrollador de la aplicación móvil, Miguel Ángel Maciel de la Rosa, y la responsable del diseño gráfico y los contenidos multimedia, Mayra Ciplali Rivas de Lara, explicaron que esa herramienta también permite disfrutar del contenido multimedia sin conexión a Internet al dirigir el dispositivo a las cédulas marcadas con realidad aumentada, situadas en lugares estratégicos del sitio. También te puede interesar, el odiómetro, página que rastrea el odio en Twitter. Estos contenidos incluyen aspectos de la zona que ya no existen o fueron transformados, por ejemplo, contextos arqueológicos y piezas que fueron removidos para su estudio y resguardo, señaló Maciel de la Rosa, mediante un comunicado. Incluso se puede acceder virtualmente a espacios restringidos por medidas de conservación, como una tumba de tiro donde fueron enterrados algunos de los primeros pobladores de Cerro del Teúl, entre el 200 A. Se pesa que se encontró saqueada, las nuevas tecnologías como la estación total permitieron reproducir sus dimensiones, y mediante modelado 3D se realizó una reconstrucción hipotética de los enterramientos y las ofrendas dispuestas a su alrededor, indicó. Vídeos, audios, reconstrucciones virtuales, galerías fotográficas e imágenes interactivas, acompañan al visitante desde las primeras cédulas dispuestas en las faldas del cerro, hasta aquellas distribuidas en los complejos arquitectónicos del sitio, la plaza de los dos montículos, el patio hundido y la cancha del juego de pelota. Por ejemplo, se pueden escuchar las descripciones que conquistadores, exploradores y científicos hicieron sobre este antiguo asentamiento, desde el siglo XVI hasta el XIX. Aunque su abandono fue obligado a causa de la conquista española, porque fue incendiado cuando aún funcionaba como lugar de culto, y el pueblo hispánico se fundó a sus pies. Además, el cerro del Teúl nunca fue olvidado, además, el visitante se adentrará tanto en la cosmovisión que lo convertía en un lugar sagrado, pues el cerro del Teúl era considerado un altepepli, una montaña de agua por sus manantiales, como en los mitos de creación a los que hacían referencia sus estructuras. La plaza principal fue recreada en una animación en video en la que se aprecia su montículo mayor orientado a los equinoccios, el cual representaba a la montaña sagrada que ayudó al sol a subir al firmamento en el primer amanecer del mundo. El canal serpenteante bajo su escalinata, simbolizaba a la serpiente acuática del inframundo que fue vencida por el lasto en esa aurora inicial. Comprender el proceso arqueológico Por otra parte, las galerías fotográficas e imágenes interactivas ayudan a los visitantes a comprender el proceso arqueológico sobre las edificaciones, las primeras exploraciones, la limpieza del escombro, su excavación, consolidación y restauración. Del patio hendido puede observarse en tercera dimensión el registro, y la excavación de una serie de entierros humanos. El cerro donde se localiza la zona arqueológica constituye el límite sur de la cabecera municipal de Teúl de González Ortega, y se puede llegar fácilmente desde tres capitales estatales, Zacatecas, Guadalajara y Aguascalientes. El cerro donde se localiza la tecnología está en la ciudad de Los Ángeles.